De esta manera es como nosotros estamos llegando al mercado peruano, un mercado donde se tienen que estar desarrollando todavía las estaciones de carga, pero con este tipo de tecnología donde no necesitamos enchufe, para nosotros es una entrada ideal al mundo de los vehículos eléctricos en el Perú. La tecnología e-Power es una tecnología innovadora y exclusiva de Nissan, que genera una experiencia de manejo 100% eléctrica, generando un manejo que es potente, que es limpio, y por el otro lado también que genera una autonomía excepcional, que es más de 40% comparado contra un auto de combustión normal. Por el otro lado, esta tecnología e-Power viene acompañada de la tecnología e-Force en la tracción de las cuatro ruedas, que es una tracción que maneja un manejo independiente en cada una de ellas, que permite una conducción más segura, con un mayor agarre a las ruedas, evitando los virajes bruscos, los derrapes y con una mayor seguridad, y por el otro lado generando un manejo más deportivo. Y por el otro lado también tiene una tecnología e-Pedal, que es un solo pedal, que al momento de desacelerar, de soltar el pedal, no solo desacelera el vehículo, sino que también regenera las baterías. De esta manera es como nosotros estamos llegando al mercado peruano, un mercado donde se tienen que estar desarrollando todavía las estaciones de carga, pero con este tipo de tecnología, donde no necesitamos enchufe, para nosotros es una entrada ideal al mundo de los vehículos eléctricos en el Perú. El mercado peruano está creciendo a tasas de 9% aproximadamente en este momento, y de los segmentos que más crecen es el segmento de los SUVs, que tiene casi 40%. Por eso es que nosotros hemos decidido la Nissan X-Train, un lanzamiento nuevo que hemos traído al mercado peruano a partir de enero. Y ahí es que hemos decidido también incorporar esta tecnología e-Power, para que sea un referente de las SUVs eléctricas en el mercado del Perú. La visión estratégica a largo plazo de Nissan, ambición 2030, fue establecida por nuestro CEO, el señor Makoto Uchida, en noviembre del 2021, y la electrificación es el centro de esta visión. Tiene tres pilares, el desarrollo de productos y tecnologías, como hoy vemos la tecnología e-Power, tiene también el tema de mejora del ecosistema, que quiere decir todo el desarrollo de las fábricas y no solo los productos y las tecnologías, y también tiene el tema de competitividad en la producción de vehículos eléctricos, particularmente en el tema de desarrollo de baterías, donde Nissan ha sido pionero en la construcción de este tipo de baterías. De tal manera que con esta visión tenemos objetivos muy ambiciosos, como por el 2050 estar cero en la huella de carbón, y para el 2030 en los mercados más grandes como es Estados Unidos y como es China, donde son polos también de emisión de altos niveles de dióxido de carbono, tener por lo menos 40% de nuestras ventas a nivel electrificado, en el Japón 55%, en Europa 75%. Y aquí en el Perú empezamos con la tecnología e-Power, que sabemos que es muy adecuada, ya que todavía no tiene la infraestructura de las estaciones de carga, que va a venir en su momento desde luego, pero que ahora podemos disfrutar de un manejo eléctrico sin necesidad de enchufes.